Estamos hablando de un procedimiento que estuvo a cargo de efectivos de la División de Policía Rural y Ambiental quienes realizaban un control de rutina sobre calle Hipólito Yrigoyen en inmediaciones del penal de Villas Las Rosas logran detectar a un automóvil en el momento del control que llevaba una importante cantidad de productos cárnicos se pudo constatar que se trataba de un total de 15 lechones y 3 cabritas que se encontraban ya evisceradas inmediatamente se dio intervención a la Fiscalía, se solicitó directivas y la Fiscalía dispuso que se labren las inflaciones correspondientes y se proceda a la desnaturalización de la carne, procedimiento que se llevó a cabo de inmediato ¿Había un seguimiento en torno a esto? No, en este caso estamos hablando de un procedimiento aislado debido a que fue detectado a través de un control de rutina un control vehicular que se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad, en distintos puntos de las provincias Gracias por ver el video Gracias por ver el video